Ya le creo en un soy forrado Y si a mi me dijera que va por Darío Yo a él le contestara, arranque mi hijo Pero me da dinero, pa' mi mujer Porque a ella le quedan, yo mucho le pongo a tener Llévatela, negrito, llévatela, dulce Llévala, al infierno, ya se le atrapa a mi piel Llévatela, negrito, llévatela, dulce Llévatela, al infierno, ya se le atrapa a mi piel Llévatela, al infierno, ya se le atrapa a mi piel